Hola, bienvenidos. Desde donde se mire, Valdivia es una ciudad llena de árboles. Sin embargo, nos decepciona ver esto. O esto. O esto. Uno de los sobrevivientes a tal descuido fue este pequeño amigo. Pero la verdad es que no le vemos mucho futuro, ¿cierto? Este lugar tan descuidado, está en la avenida Francia con Renault Snuggles. Y con un toque de nuestra imaginación, lo transformaremos en... Un lindo parque. ¡Ay, qué felicidad! Todo es verde y agradable. Los niños juegan y se divierten, así que jugaremos también. ¡Muy bien! ¡Yupi! ¡Jale! ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Casi puedo volar! ¡Oh, qué grande! La verdad es que tengo pena. Tengo mucha pena porque solo es nuestra imaginación. La realidad es otra. Se las mostraré. Primero hay que alcanzar una mica. Eso, eso es. Después, esperar un buen rato para llegar a lugares como estos. A esto me refiero. Y luego juntar las monedas para volver. Lo cual no siempre alcanza. Por eso, lean atentamente. Exigimos. Parque Urbano. Ahora. ... ¡Gracias. ... ¡Gracias!